Saludos, bendiciones para todos los hermanos que en esta noche continúan con nosotros en esta transmisión Una bendición saludarles desde las instalaciones de Vides Producciones Vamos a iniciar con un canto Todo ojo le verá Un gran acontecimiento se espera Jesús pronto regresará a esta tierra La iglesia que está en Cristo lo espera Y eso es lo que mi alma lo desea En las nubes pronto vendrá Un día sin avisar Prepárate hermano si no te quedarás Los muertos en Cristo verán En las nubes a Él regresar Y luego nos que estemos vivos iremos con Él Todo ojo le verá En las nubes a Él regresar Aún los que le traspasaron se lamentarán Cristo A Él que les digno de honra y de gloria Le estoy esperando A Él que le entregue mi vida Le sigo adorando Cristo Son muchos que viendo las cosas Siguen tumbando Pero somos más los que en Ti Seguimos confiando Nosotros te esperamos en Él según sus promesas Él prometió cielos nuevos y tierra nueva En espera de estas cosas Procurad con diligencia Ser hallado sin manchas e irreprensibles ni en paz Todo ojo le verá En las nubes a Él regresar Aún los que le traspasaron se lamentarán Cristo A Él que les digno de honra y de gloria Le estoy esperando A Él que le entregue mi vida Le sigo adorando Cristo Son muchos que viendo las cosas Siguen tumbando Siguen tumbando Le saludamos desde aquí Guatemala Vamos con un canto Que se titula Todo se lo debo a Él Que tiempo tan especial He apartado He apartado un momento para recordar Momentos de mi vida Estaba triste Que yo sin Cristo un día viví Fui alcanzado por su misericordia Y ahora tengo una vida Y ahora tengo una vida feliz Tiene precio Tiene precio lo que ya logré Todo se lo debo a Él Quiero de su mano Yo lucharé Gracias En su rostro En su rostro tienen una sonrisa Pero en su alma un vacío mortal Vive en su rostro Vive en una vida triste Como si solos en el mundo están Todo se lo debo a Él Lo que ahora soy Ni siquiera lo pensé Todo se lo debo a Él No tiene precio lo que ya logré Todo se lo debo a Él Y a lo de su mano yo lucharé Dios continúe bendiciendo A cada uno por nombre Saludos cordiales Desde Guille Producción ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!